¿Hay alguna cosa que te pueda gustar? ¿Hay alguna historia que te pueda agradar? Pero ya me sorrido que no te la voy a dar, soy cruel Y esta tarde en la tele ponen un peliculón, no sé si tú lo sabes pero tú habéis hablado Pero puedo asegurarme que no lo vas a ver, soy cruel Soy cruel Soy cruel Yo sabes, amo mío, lo duro que yo soy, y que me importa el huevo, tu presto tu opinión Sabes que no te voy a estar, y abajo del control, soy cruel También estoy pensando que yo voy a cambiar, pero antes hay una idea de que bueno voy a hacer Que solo me venden de que yo te van a joder, soy cruel ¿Hay alguna cosa que te pueda gustar? ¿Hay alguna historia que te pueda agradar? Pero ya me sorprendo que no te la voy a dar, soy cruel Soy cruel Soy cruel Soy cruel Cruel Yo también estoy pensando que ya voy a cambiar, pero antes hay una idea de que nada vaya a hacer Y que solo la mente se tiene que para joder, soy cruel Soy cruel Soy cruel Soy cruel No te la voy a cambiar, así que no te lo he Pero ya me lo voy a cambiar más